Mi nombre es Luz Estela Rodríguez, vivo acá en Padiariporo, Casamare, en la dirección Carrera 10, número 1068. Variedad de huellas de mis piecitos. Estoy promocionando lo que es zapato, bublegúmer, berlón, que son las marcas para este tiempo, colegial. Pertenezco a la red de afiliados hace cinco años. Quiero invitar a todos los comerciantes que hagan parte de la red de afiliados de la Cámara de Comercio aquí en Casamare.